Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar con ustedes esta tarde nuevamente en Cuarto Poder, que se tramite todos los días de 4 a 5 de la tarde a través de las frecuencias de Radio Lobo diseminados a lo largo y ancho del país. También estamos en CHTV, así es, Don Carlos, CHTV, el canal hondureño de televisión. ¿Cómo está, Don Carlos? ¿Cómo le va, hombre? Así, pues hoy no está Ronnie Martínez, está un poco afectado de su salud, le deseamos que se recupere muy pronto a Don Ronnie Martínez, donde quiera que se encuentre a esta hora de la tarde. ¿Cómo está, Don Carlos? ¿Cómo le va? Pues dice que estamos bien, pero me siento cansado también. Le damos la bienvenida a nuestros televidentes y oyentes a nivel nacional e internacional, al igual que a Cristian en los estudios de TV Globo y Ronald en los estudios de Radio Globo. Pero ya se conocen los tres delitos que se le venía mencionando al señor Juan Orlando Hernández. Era de esperarse, ¿no? Conspiración para la introducción de alucinógenos o drogas o cocaína, como decimos popularmente nosotros, el uso de armas y el uso también de explosivos de destrucción. Bueno, vaya, la tiene bien difícil Don Juan Orlando entonces, porque estaba viendo por ahí un mensaje, un tuit que decía que hoy se presentó con un saco, con una camisa pues blanca. Estaba un poco molesto, no sabemos el motivo, estaba un poco incómodo en la presentación de los cargos que le hicieron hoy en el tribunal en neoyorquino. Un magistrado le hizo la lectura de los cargos y luego fue muy breve la participación. Pensábamos que Don Juan Orlando Hernández se iba a presentar hoy pues con un overall color naranja, cosa que no ocurrió. Ayer pues observamos algunas imágenes de cuando Juan Orlando Hernández salía pues con una mirada altiva del aeropuerto Toncontin en el momento en que fue entregado a la DEA. En imágenes pues que fueron tomadas por el canal 4 de Telemundo en Nueva York, es una imagen exclusiva de este canal norteamericano. Observamos a Don Juan Orlando, quisiéramos creer que es por la hora porque hoy ya había entrado a la madrugada en Nueva York. Se le notaba un poco cabizbajo, quizá un poco sorprendido por lo que está ahora, por lo que está viviendo y escribió una carta desde la cárcel de hecho. Bueno, es que no es lo mismo dormir en un oposento de oficiales donde estaba recluido acá en Honduras que descansar la madrugada ya en... En una cama estrecha unipersonal. En una cama de cemento con una colchoneta. Sí, no, no, no es nada fácil. Y no es nada fácil lo que está viendo Don Juan Orlando Hernández. Bueno, por cierto, está recluido en el Centro Metropolitano Correccional de Brooklyn. En ese Centro Correccional Metropolitano estuvo en su momento el fallecido expresidente Rafael Leonardo Calleja. Significaría que dos jefes de Estado pasaron por ese lugar y están en el sitial nada envidiable. Así es la situación, no escuché para cuándo está la primera audiencia. Ya le vamos a investigar. Vamos a informar. Pero se ha hablado bastante durante el día. Mira, pero sí, el hombre hoy ya compareció, ya conoce de qué se le acusa el gobierno de los Estados Unidos y por lo tanto tendrá que responder. Lo otro es que se especula mucho y no sé por qué lo hacen los colegas en que Tony Hernández podría comparecer como testigo. Yo no soy experto en el derecho, pero es una norma internacional que no puede el hermano, salvo que lo haga voluntario, testificar contra sus parientes. Y eso incluye también cuando se trata de cónyuge. Si ellos son hermanos, entonces no lo pueden obligar. Mire usted este tuit de EFE. El juicio contra Juan Orlando Hernández será fijado para el próximo 10 de mayo. Bueno, quizá el juicio no, recuerde que esto también lleva una etapa previa. Y esto pues va a ser hasta el próximo 10 de mayo. O sea, hoy fue la presentación ante el Tribunal Federal de Manhattan de Juan Orlando Hernández. El 10 de mayo se fija la próxima audiencia. Pero ya el juicio, pues por lo menos según expertos, podría arrancar en unos 70 días. Es decir, que en aproximadamente dos meses podría iniciar el juicio contra Juan Orlando Hernández Alvarado. En cuanto a lo otro que usted plantea, don Carlos, mire. Ahí solamente es que Tony, por decisión propia, si él así quisiera, pues podría testificar. Pero de otra manera, pues yo lo veo bien difícil porque usted no va a traicionar a su propia sangre. A menos de que sea una persona muy despiadada. Y los otros que se han presentado en estos juicios que vienen de esa estructura económica social, si usted recuerda, Nectal y Mejía, se cerró. Sí. El caso también del señor Fale Dinájera, se cerró. Sí, y pues en el caso de... Y de Tony lo mismo. Sí, en el caso de Nectal y Mejía, más conocido como el compo, pues él está con cadena perpetua. Sí. Y Juan Orlando Hernández, pues podría correr la misma suerte de enfrentar cadena perpetua. O sea, algunos expertos hablan que podría ser un mínimo de 70 años que le dieran, pero al fin y al cabo, con la edad de Juan Orlando Hernández de 150, más de 70, al día de 123 años. Entonces eso es improbable que vaya a ocurrir. Pero sí, Juan Orlando Hernández, el resto de sus días podría pasarlos en prisión. Y se especula con respecto a la reelección que porque anduvo la señora embajadora, que porque se tomó una fotografía con Donald Trump o que tuvo acercamientos con Barack Obama. No, si eso no está en este momento en lo que ha presentado la fiscalía, no ocurrirá. Qué lástima que nos hubiese encantado tener una entrevista con Juan Orlando Hernández, porque Juan Orlando Hernández fue un aliado muy estrecho de Estados Unidos. Fue un aliado muy estrecho en su momento de Obama con Biden, y posteriormente se estrechó más esa relación con Donald Trump, pero a la llegada de la administración demócrata de Biden, pues ocurrió todo lo contrario. Y Juan Orlando Hernández me imagino que en este momento está reflexionando en su celda que Estados Unidos nunca ha tenido amigos permanentes. Solamente defiende sus intereses, sin importar quién esté en la ciudad presidencial o quién esté dirigiendo una determinada nación. Y lastimosamente, pues en el caso de Juan Orlando Hernández, no lo logro comprender. Miren, y les traigo a colación esto, antes de ir con el tema que tenemos en agenda, recordamos en cierta ocasión que se entrevistaba en el cuartel Mariscal Zabala de Ciudad de Guatemala al expresidente Otto Pérez Molina, que Otto Pérez Molina tuvo esa estrecha relación también con la Casa Blanca. Y él hablaba que se puso a leer un libro ya convirtiéndose en un antiimperialista por conveniencia y él hacía fuertes cuestionamientos en algún momento a algunas pruebas científicas que se realizaron en Estados Unidos con personas pobres, con indigentes y que se les había propagado algún tipo de enfermedad. Yo recuerdo que de eso hablaban, pero lastimosamente, cuando están en el ejercicio de la presidencia, porque el poder tiene otro concepto, en el ejercicio de la presidencia, pues ellos se piensan que Estados Unidos los va a respaldar hasta el final de sus días y estos dos tienen ese factor en común de que al final Estados Unidos les dio la espalda. Así es. Y el tema de hoy es que tratemos nuestros problemas internos y la lucha contra la corrupción, que convirtamos la transparencia en nuestro principio fundamental en la administración de los recursos del Estado. La consignación del Fondo Departamental, ahora denominado Fondo de Desarrollo Social Comunitario, si no me equivoco. El apellido es bastante apegado a la cuestión social, pero siempre será manejado y administrado una decisión final a quien le asigna el proyecto por el presidente del Congreso Nacional, en este caso el ingeniero Luis Redondo. Se aprobó en el presupuesto 200 millones para tal finalidad y sobre ello conversamos esta tarde con el licenciado Ismael Cepeda, del Fondo para el Desarrollo de la Deuda Externa, a quien le agradecemos compartir con la audiencia de Cuarto Poder esta tarde sobre esta temática que vamos encaminados a la lucha contra la corrupción y convertir la transparencia en la práctica de los funcionarios públicos. Buenas tardes, licenciado. Gracias por estar en Cuarto Poder. Muy buenas tardes. Sin duda es un placer estar con ustedes y poder abordar uno de los temas que ha sido recurrente del FOSDE, es la transparencia en el presupuesto general de la República, la rendición de cuentas, pero sobre todo esa asignación que debe ser de calidad, que genere un impacto y en estos momentos que se ha reformulado el presupuesto general de la República, pues incorpora algo que se discutió mucho en su debido tiempo con la Maxi, con la red de diputados, que es el Fondo de Desarrollo Departamental, del cual hubo investigaciones y por eso se hablaba que más de un tercio o casi dos tercios de diputados del Congreso anterior votaron la salida de la Maxi porque eran investigados por algunos fondos o algunos debidos de estos fondos, del Fondo de Desarrollo Departamental, y ahora que se reactiva, vamos a decirlo de manera popular, genera pues ese malestar porque esperábamos un cambio de actitud, sobre todo también porque cuando se, entre comillas, eliminó el Fondo de Desarrollo Departamental, se hizo un incremento de casi el 50% de algunos diputados, es decir, pasaron de manejar 70 mil lempiras, 60 mil lempiras, si no mal recuerdo el sueldo, el salario que tenían, a más de 100 mil lempiras, y cuando pertenecía a la Junta Directiva y a la Presidencia, pues habían incrementos de casi llegar a 160, 170 mil lempiras mensuales, y por eso se vendió también la idea de que cuando se eliminara este Fondo de Desarrollo Departamental, con ese incremento podían gestionar algún tipo de proyecto de ayuda, y por eso también recortemos que fue tema de campaña para algunos diputados, diputadas, que pues dijeron que este incremento iba para ayuda, algunos partidos políticos tomaron pues la disposición de crear un fondo y supuestamente para también apoyo social, pero luego de esta reformulación, como usted ha mencionado, Carlos, hay un incremento al presupuesto del Congreso Nacional de 200 millones de lempiras, y es entonces que ahí uno dice, bueno, si han dicho que se elevaron un millón de lempiras a los diputados y diputadas propietarias, y luego medio millón a los suplentes, en una aritmética simple, usted lo suma y lo multiplica por ese millón y medio, anda alrededor de 190 millones que necesitan aproximadamente en este nuevo Fondo de Desarrollo Departamental, o como lo quieran llamar social, y eso es lo que uno intuye, que por eso sufrió ese incremento el Congreso Nacional en este presupuesto reformulado. Claro, no quieren decir abiertamente que eso, porque también existe la contradicción, porque cuando comenzó este Congreso Nacional, dijeron que hubo una reducción de personal, que hubo una reducción de los contratados, en la operatividad del Congreso, que no solo son los diputados, sino protocolo, seguridad, etc., a casi llegar a un tercio de lo que manejaba Oliva en el Congreso anterior, entonces, si hay una reducción, más bien del personal, tuvo que haberse reflejado en el presupuesto, esa reducción en el presupuesto del Congreso Nacional, que anda alrededor de los mil millones de las mentiras. Pero esto también, un gusto saludarlo Ismael, acá en Cuarto Poder, pero esto hay que también ponerle un contexto, un antecedente, hay que recordar de que la Secretaría de Finanzas denunció de que el Ejecutivo anterior dejó un presupuesto irreal, de que no se ha ido dinero en las arcas públicas, y que en consecuencia era necesario hacer una reformulación del presupuesto, en el cual la lógica a uno le dice de que si usted reformula algo, es para optimizar, eficientar o abaratar costos, por decirlo de esta manera. En otras palabras, tendría que hablar de una reducción del presupuesto, pero se pasa de 308 mil millones, 309 mil millones, a más de 358 mil millones de lempiras. Y nos llevamos la sorpresa en la Semana Santa, cuando se revela de que va nuevamente este fondo como que se le quiera llamar, que al fin y al cabo es un fondo departamental, y esta no es una forma también de que prosiga la corrupción en un poder público que ha sido altamente cuestionado en los últimos años por blindar pactos de impunidad, por apañar actos que van en contra del interés de la sociedad. Sin duda, nosotros creemos que ante una realidad compleja económica del país, estamos hablando también aún de las mismas proyecciones que ha hecho el gobierno, es decir, en pocas palabras, si hay una disminución en la recaudación de ingresos por combustibles, que se conoce como aportación vial al patrimonio vial en la línea de ingresos, porque sin duda hubo un cumplimiento de esa promesa, algo muy positivo que ha hecho el gobierno de Xiomara Castro para amortiguar ese incremento en el internacional del petróleo. Sin embargo, es una caída en los ingresos tributarios y se hablaba, o sea, habla de 4 mil millones de lempiras porque son 10 lempiras por cada galón de combustible consumido, 10 lempiras de la super, 10 lempiras de la regular, 10 lempiras del diésel, y es entonces que esa caída de ingresos pues tiene que ajustarse, como usted lo ha mencionado, a una reducción del gasto porque en la lógica aún simple de que si usted tiene menos ingresos debe gastar menos, pero cuando vemos esa contradicción de incrementar a más del 16% el presupuesto general de la República y que se ha sustentado ese incremento con endeudamiento, entra otra variable que se ha discutido mucho. Si ya estamos sobreendeudados, ¿cómo es posible que vamos a fomentar un incremento con más endeudamiento? Es entonces que sí se ha escuchado voces, el mismo FOSDE, de estos elementos, claro, genera mucha alergia, genera mucho escosor de parte de los funcionarios porque, claro, no quieren aceptar que fue un desmesurado incremento, sobre todo porque también se eliminan secretarías, se crean otras, y estas no tienen planes operativos aún. Estos, entra también el tema de la transparencia, hoy por hoy, usted se mete a la Secretaría de Finanzas, busca en el ítem de presupuesto, usted no va a ver un documento de las nuevas secretarías o cómo va a ser asignado este presupuesto a esa secretaría y están siendo, aunque moleste o les moleste, no transparentes, están siendo opacos en su gestión y hay que decirlo, aunque uno se gane, pues, muchos señalamientos aún que le llamen cachureco, pero, pero si usted se mete ahorita en la página de ese fin, no va a encontrar un solo documento del nuevo presupuesto 2022 más que el de la Gaceta y eso vamos a decirlo hasta de manera para que que sea incisivo, que por lo menos los cachurecos subían los documentos del presupuesto 2022, lo dejaron subido de hasta por cada institución, cada objeto de gasto, cada objeto programático de gasto, que para la gente que nos escucha, es decir, si una institución tiene un objetivo como reducir la, digamos, salud o un proceso de vacunación, pues, eso tiene una asignación presupuestaria y eso también tiene, pues, burocracia, tiene logística y eso está detallado, pero hoy por hoy en el nuevo presupuesto no existe. Imáil, para nuestros oyentes y televidentes, desde este espacio Cuarto Poder le solicitamos públicamente, y usted que nos escucha, está al tanto a diputados, candidatos en aquella ocasión, a que había que democratizar la ley orgánica del Congreso Nacional y sigo sosteniéndolo y solicitando que debe ser de pleno conocimiento de la sociedad hondureña la ley orgánica del Congreso, porque eso que le da poder absoluto al presidente y que nos diga el ingeniero Luis Redondo, a quien, pues, estimamos mucho por su lucha en contra de la dictadura, de que todos van a tener la igualdad de oportunidades de acceso a este fondo de desarrollo social comunitario, pero la ley orgánica sigue siendo la misma. ¿Cree que por ahí debieron haber iniciado por democratizar esa ley orgánica del Congreso? Recordemos que una de las propuestas de campaña de muchos diputados y diputadas aún de la alianza como tal era, bueno, retornar la autonomía, pero sobre todo, como usted lo ha mencionado, la democratización de la toma de decisiones, eso de aprobar con mayoría simple, pero con la asistencia, es decir, si había 178 diputados, eso era como lo absoluto, ese tipo de artículos eran o son lesivos, por eso todos los cuatro años y sobre todo en los últimos dos de pandemia, aunque no se conectara a la oposición, se aprobaban un sinnúmero de leyes. Entonces, ese tipo de artículos era mucha discrecionalidad en el nuevo o en el anterior Congreso y que el nuevo prometió derogarla. Y como usted dice, bueno, lo primero que debía ser reformado era prácticamente esa ley del Congreso Nacional para gestionar de la mejor manera la aprobación, las discusiones. Es más, yo incluiría algo que pasó en este presupuesto, que es el tema que nos convoca el día de hoy, que mucho se criticó la dispensa de debate. Sabemos que una ley necesita tres debates y cuando el Partido Nacional aprobaba el presupuesto, dispensaba dos debates. Entonces, con un debate ya aprobaban el presupuesto. Y eso se criticó mucho de parte de la oposición, especialistas que ahora son diputados y son vicepresidentes del Congreso Nacional en temas económicos. Fue más bien el que dio la dispensa de los debates. Entonces, estamos o están haciendo más de lo mismo, aunque nos duela, pero hay que decirlo y eso hay que decirlo en primer lugar y luego que se repare. Y la ley orgánica del Congreso es de las cosas que se deben de reparar, en primer lugar, para una mejor funcionalidad del Congreso Nacional. Conversamos con Ismael Cepeda, él es del Foro Social para la Decta Externa, Foste. Los conocimos en las calles con Ismael. También queremos informarles que, por reiteradas ocasiones, este día tratamos de conversar para que compareciera el señor Rafael Sarmiento, diputado Rafael Sarmiento, jefe de bancada del Partido Libre, al igual que el diputado Tomás Ramírez, jefe de bancada del Partido Salvador Honduras. Y no tuvimos respuesta. Ismael, con su permiso, vamos a hacer una brevísima pausa y estamos también pendientes de nuestro siguiente invitado. MC Compañía Farmacéutica le brinda productos de calidad para cuidar de su salud en esta nueva normalidad. El Sanigel con 70 grados de alcohol mata el 99% de las bacterias y virus en segundos. El Sanigel se encuentra en diferentes tamaños, incluyendo de bolsillo, que puede llevarlo junto a usted para desinfectar las manos en cualquier momento que lo requiera. MC también le ofrece san y solución para desinfectar artículos con los que tenga contacto. En la familia de desinfectantes, la compañía farmacéutica cuenta además con el Sani Aroma que contiene el 70% de alcohol aloe vera, además de desinfectar sus manos dejándole un aroma placentero. El Sani Aroma puede encontrarlo en seis aromas diferentes. ¿Sabías que el 80% de las infecciones se contagian a través de las manos? Por lo que una medida sencilla es el uso de antibacteriales que puede prevenir su transmisión. Encuentre Sani Solución, Sanigel, Sani Aroma en pulperías, mercaditos, supermercados y farmacias de preferencia en todo el país. Centro de Desintoxicación Alcohólica Restaurando Vidas. Le ofrece los servicios de desintoxicación alcohólica utilizando técnicas hospitalarias con personal médico, de enfermería y servicio de psicología, con internamiento donde se brinda alimentación de buena calidad en un ambiente limpio y seguro. Estamos ubicados en el barrio Los Dolores Cuesta Lempira. Media cuadra antes de Loco Luis frente al Instituto San Juan, por lo que puede llamar a los teléfonos noventa y cuatro ochenta y uno noventa y cuatro dieciocho. Treinta y tres diecisiete cincuenta y seis treinta y uno y veintidós sesenta y tres noventa y uno sesenta y uno también nos puede encontrar en Facebook. Hoy Limpia. Hoy juega Olimpia. Haz que tu pasión juegue todos los días con la nueva tarjeta de débito Atlántida Olimpia, con los beneficios y seguridad que merecen los tetracampeones. Si tienes una tarjeta de débito Atlántida, cámbiela. Si no la tienes, solicítela ya en tu agencia. Banco Atlántida imagina, cree, triunfa. El fútbol nos hace celebrar, llorar, orar y compartir. Ser olimpista nos hace sentir orgullosos en la cancha, en la casa. Hoy juega el Olimpia. Por eso, haz que tu pasión juegue todos los días con la nueva tarjeta de débito Atlántida Olimpia, con los beneficios y seguridad que merecen los tetracampeones. Si tienes una de estas tarjetas de débito, cámbiala. Si aún no la tienes, solicítala ya en tu agencia. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Con tu tarjeta de crédito Atlántida Cash, recibes 8% de ahorro permanente en tres rubros de tu elección. Solicítala ya. Banco Atlántida. Amigas y amigos, conversamos con don Ismael Cepeda de El Foste, a quien le solicitamos que nos espere en línea, porque ya también tenemos a nuestro otro invitado, el doctor Hugo Noepino, es economista, es diputado, vicepresidente del Congreso Nacional, a quien pues le agradecemos que comparta con nuestra audiencia esta tarde sobre el Congreso de la República. Iniciamos, doctor, consultándole. Se planteó o demandamos como sociedad que hay que democratizar la ley orgánica del Congreso de la República y que los hondureños tenemos el derecho a conocerla. Sin embargo, se continúa con la que dejó la dictadura. Buenas tardes, doctor, y gracias por estar en Puerto Poder. Buenas tardes, Carlos, me da mucho gusto estar con ustedes y a la orden para cualquier tipo de pregunta. Sí, iniciaba con ello. Demandamos como sociedad que hay que democratizar la ley orgánica del Congreso de la República y consideramos que por ahí se debió haber iniciado. Sin embargo, se continúa con la misma ley orgánica que dejó la dictadura. Sí, recuerde también que el Congreso Nacional tiene apenas tres meses de estar funcionando. Es cierto que la ley orgánica es una ley orgánica rígida en muchos aspectos, pero se va en el futuro a tratar de modificar. Hay algunas cosas que la ley orgánica señala que, por ejemplo, se han ido en la práctica tratando de suavizar y de mejorar. Usted ha visto cómo en el pasado, por ejemplo, se negaba el uso de la palabra a las diferentes bancadas, había una total inconsistencia con relación a las participaciones de los diferentes grupos. Y ahora usted ha podido apreciar cómo el presidente del Congreso Nacional da oportunidad de debatir los temas y las opiniones de diferentes sectores del Congreso Nacional. Correcto, doctor. Y lo hemos mencionado acá que nos parece correcto de que es el Parlamento para debatir, para discutir. Y sí, lo hemos notado. ¿Por qué? La pregunta se le lío con lo siguiente. Sí. Llámese Fondo de Desarrollo Departamental. Llámese Fondo de Desarrollo Social Comunitario. Quien va a tener el control es el presidente del Congreso, en este caso el ingeniero Luis Redondo. Aunque el día que va a ser abierto, el que esté más cercano y más comodicio, o lo que sucedió en el pasado para controlar votos. Ya relacionando al fondo departamental, como está establecido en la ley orgánica, en los próximos días se presentará un proyecto para derogar realmente este fondo departamental. Porque el fondo departamental no solo tenía esta asignación arbitraria de recursos directamente para los legisladores, sino que adicionalmente establecía algunas restricciones al Ministerio Público en beneficio del Tribunal Superior de cuentas que eran inconstitucionales. Así que este fondo realmente va a desaparecer. Y quiero aprovechar la oportunidad, Carlos, para señalar que en el presupuesto actual no se ha aprobado ningún fondo de esta naturaleza, ni el fondo departamental, ni el fondo social. Sí, es importante señalar que han habido en algunos momentos pláticas y referencias a cantidades como de que se van a asignar un millón de lempiras a diputados y 500 mil a los suplentes. Pero eso no ha pasado de ser, digamos, una información que en ningún momento ha tomado los visos de resolución oficial del Congreso Nacional y que yo, en lo personal, estoy en contra y no creo que se materialice. Amigas y amigos de Cuarto Poder, conversamos con el doctor Hugo Noé Pino, vicepresidente del Congreso de la República, bancada Partido Libre, Brian Flores. Bueno, está escuchando, un gusto saludarlo, doctor, en este momento lo está escuchando también el economista Ismael Cepeda. ¿Qué tiene que responder al planteamiento que está efectuando el doctor Hugo Noé Pino? ¿Ismael? No, sin duda es importante la aclaración. Yo siempre he creído que si no es a través también de los medios, a través de las discusiones de la sociedad civil, de los partidos políticos, en ocasiones también existe una opacidad. Pero si hay una aclaración, sobre todo, y no se deja avanzar esas especulaciones, como lo ha existido en estos momentos del Fondo de Desarrollo Departamental y sobre todo ante años de impunidad, vamos a decirlo, del uso de estos recursos, porque está este Fondo de Desarrollo Departamental desde el 2006, con las disposiciones generales del presupuesto de ese año se crea, se comenzaron con 700 millones de lempiras, luego 450 por año, y por eso la Maxi dejó varias investigaciones, como lo mencioné al inicio. Yo creo que derogar el Fondo de Desarrollo Departamental, o como se ha llamado más adelante, va a ser otro hito importante que marca este Congreso Nacional en aras de la transparencia y de la rendición de cuentas, pero sobre todo, como diría el árbol popular, zapatero en tus zapatos, es decir, el legislador, para que legisle y que eso sea su principal función. Pero aquí hay voces también, y ninguno de los dos nos va a dejar mentir, porque hemos escuchado a parlamentarios oficialistas diciendo de que el fondo va, de que se le va a dar un millón a los propietarios, se le va a dar medio millón a los suplentes, después escuchábamos en el contexto de la Semana Santa a Luis Redondo, como jefe de legislativo, diciendo de que iba a ser otro tipo de mecanismo, ahora estamos escuchando al doctor Hugo Noepino. ¿Por qué no logramos tener, yo sé la postura del doctor, una postura coherente, pero por qué en el Congreso, por qué dentro de la bancada oficialista no existe esa línea de pensamiento único a modo de generarle confianza a la sociedad y que se diga, bueno, no hay más fondo departamental, la función del congresista debe ser de legislar? ¿Doctor Noepino? Bueno, yo creo que no hay forma, digamos, mejor de partir de una discusión de esta naturaleza con lo que está aprobado, ¿verdad? Y hasta el momento en que hayan diputados que aspiran a que exista un fondo social de esta naturaleza, es válido y uno tiene que respetar esta situación. Ahora, estoy totalmente de acuerdo con lo que señaló Ismael y no sería la primera vez que lo menciono. Yo considero que ningún diputado debe de manejar recursos, digamos, a manera de título personal. El que algún sector esté interesado en que se cree, eso no quiere decir que se va a crear y eso es lo que yo estoy defendiendo. Yo creo que las críticas deberían de venir en el momento claro en donde se aprueba un fondo de esta naturaleza. Pero yo insisto que se va a derogar el fondo existente, como señaló Ismael, que está en la ley orgánica y que no se va a aprobar ningún otro fondo en donde los diputados manejen dinero, porque no es esa la función de los diputados, sino que es gestionar ante las autoridades respectivas los proyectos que beneficien a su comunidad. Doctor, mencionaba don Ismael Cepeda que el presupuesto tiene sus señalamientos o cuestionamientos porque se va a financiar con más deuda, lo que anteriormente se estuvo criticando. Sí, en efecto, en eso tiene toda la razón, pero también habría que ver dos situaciones. Recuerden que la economía y la política económica de los gobiernos no se da en el vacío. El país viene saliendo de una situación no solamente de una transición difícil de un gobierno que durante 12 años estuvo espullando al pueblo y poniendo en precario, digamos, no solamente en la actividad económica, sino en las vinculaciones con narcotráfico y corrupción. Y ahora hemos visto, que Ismael está muy consciente de que la inversión extraujera, por ejemplo, se ha desplomado en los últimos años, que el cambio de gobierno siempre implica realmente incertidumbre con respecto a políticas y que la economía, en este caso, requiere un impulso de recursos que le permitan aumentar la actividad productiva y la actividad de generación de empleo. Así que, de cierto, se aumentó el presupuesto público y se va a financiar principalmente con deuda. Esta deuda, en este caso, se viene dando... Esta deuda, en su mayor parte, se viene dando con recursos del Banco Central, lo cual implica otro tipo de endeudamiento cualitativamente diferente al existente en el pasado recién. Ahora hay quienes hablan... Disculpenme. Disculpenme. Hay quienes hablan de que debemos preocuparnos porque se están utilizando las reservas con las que hay compras combustibles, de compras medicamentos. Bueno, en este caso, es importante analizar, digamos, cuál ha sido el patrón, el estándar de reservas internacionales que son aceptables a nivel internacional. Y en este caso estamos hablando de que tres meses y medio, cuatro meses, es lo que ha sido señalado. Honduras tiene alrededor de siete meses de reservas internacionales y, por lo tanto, no se está poniendo en peligro esas compras. La segunda consideración que yo haría es que parte de esos recursos que se van a utilizar van a ir a inversión. Inversión tanto en la generación de plantas, en la creación de plantas hidroeléctricas o construcción, mejor dicho, de plantas hidroeléctricas en otro tipo de proyectos de proyectos de infraestructura que permitan el apoyo al crecimiento económico. Es decir, no todo va, en este caso, a gasto corriente. Se está hablando de construir hospitales, de construir plantas hidroeléctricas, de rehabilitar escuelas, etc. Y esto es un elemento cualitativo diferente de lo que se ha venido haciendo. En el pasado hemos estado entre 2 y 2,5% del PIB para inversión en infraestructura. En estos momentos se está aumentando este porcentaje a un 4% del PIB, lo cual, aunque no llega a los estándares que deberíamos, es un avance importante en esta dirección. Para ambos, ¿hasta dónde puede ser sostenible el financiamiento del presupuesto con más deuda? Si se parte en cuenta, bueno, cualquiera de los dos nos puede preguntar en este momento cómo está la deuda externa con relación al PIB del país. ¿Hasta dónde va a ser sostenible? ¿O en algún momento podríamos llegar a puntos como lo que pasó en Grecia, que incluso tuvo que aceptar esas recetas neoliberales que le dieron los organismos financieros internacionales? Ismael. Bueno, para mí es muy difícil contestar esta pregunta porque existe un elemento sumamente importante a pesar de los indicadores, que es la voluntad de pagar. Es decir, usted puede estar muy, muy endeudado, como lo está Honduras en estos momentos, y como la nueva secretaria de Finanzas lo mencionó, un estado en quiebra en las primeras semanas o el primer mes de evaluación. Y aún así, a pesar de esa declaración de estar en quiebra, en las siguientes semanas se dijo que pagamos más de 13 mil millones de lempiras. Es entonces que esta variable de la voluntad de pagar excede, vamos a decir, los análisis de algo que el Fondo Monetario y el Banco Mundial establecieron y don Hugo podría dar más detalle en el marco de sostenibilidad de la deuda. ¿Y qué es el marco de sostenibilidad de la deuda? Eran como los parámetros estándares, sobre todo, de los países altamente endeudados o se le llamaba países muy pobres y decía, bueno, el Producto Interno Bruto con relación a la deuda o la deuda con relación al Producto Interno Bruto no debe ser de más del 40%. Y entonces, si uno agarra el dato para Honduras anda en más del 50%. Entonces uno diría, bueno, nos podremos seguir endeudando y comenzaron a crear indicadores, deuda con relación a las exportaciones, deuda con los ingresos corrientes y también tributarios, el servicio de la deuda y en esto pues me voy a dar un poco el taco porque de eso se trata mi tesis de posgrado que en estos días presento y están todos invitados los que se puedan conectar voy a hacer libre el acceso que, por ejemplo, la relación de la deuda con el presupuesto general de la República ya llega a un 25%. Entonces, si un cuarto del presupuesto es para pagar deuda y aparte de los otros indicadores que un 40% aproximadamente o 45% de lo que pagamos en deuda con relación a los ingresos que recibe el Estado también es un indicador que ya se sobrepasó. Entonces, ¿cuál es el parámetro real? Y esas discusiones no se están teniendo y qué excelente que usted haga esa pregunta. Entonces, ¿hasta dónde podemos endeudarnos? ¿Hasta dónde ajusta la cobija? Pero también tiene que ver y repito con esa voluntad de pagar y también podemos estar no tan endeudados pero tenemos la voluntad de no pagar. Entonces, es un juego peligroso en estos momentos sustentar un nuevo presupuesto con más deuda que eso podría concluir esta pregunta. Doctor Noe Pino y le agradecemos mucho el que nos dijo que iba a destinar ese tiempo. Sí, pero quiero finalizar y perdón si lo interrumpo don Carlos con el doctor Noe Pino con esta pregunta que ya nos la acaba de contestar Ismael Cepeda. Doctor. Sí, sí, yo coincido con Ismael en el sentido de que siempre los procesos de endeudamiento hay que verlos realmente con sumo cuidado de tal forma de que no se constituyan en una pesada carga en el futuro. Pero aquí quiero señalar dos cosas una de las cuales yo mencioné anteriormente y es que en el endeudamiento es también importante ver hacia dónde va ese endeudamiento y como señalé parte de ese endeudamiento va a inversión pública en infraestructura inversión real que va a apoyar el crecimiento económico del país es una especie de política contracíclica dada la debilidad de la economía hondureña también y en eso repito estoy de acuerdo con Ismael estas políticas tienen que ir acompañadas con un reperfilamiento de la deuda de tal forma de que permita disminuir los pagos anuales que están consignados en los flujos de este año del presupuesto y de los próximos de los próximos años porque eso es lo que le va a dar la sostenibilidad realmente a la deuda ustedes van a poder ver en el presupuesto del próximo año que obviamente el nivel de endeudamiento va a ser menor y esperamos de que eso se siga dando en años sucesivos a fin de que este aumento es evidente que se está dando en el primer año de gobierno pueda ser contrarrestado con un reperfilamiento de la deuda en los próximos años doctor le agradezco mucho que haya compartido con la audiencia de cuarto poder esta tarde y haya dejado pues sus responsabilidades un placer saludarlos y que tengan un buen fin de semana y un saludo muy especial a mi amigo y colega economista Ismael Papá gracias doctor muy amable el doctor Hugo Noé Pino el destacado economista y vicepresidente del congreso de la república bancada partido libre centro de desintoxicación alcohólica restaurando vidas le ofrece los servicios de desintoxicación alcohólica utilizando técnicas hospitalarias con personal médico de enfermería y servicios de psicología con internamiento donde se brinda alimentación de buena calidad en un ambiente limpio y seguro estamos ubicados en el barrio Los Dolores Cuesta Lempira media cuadra antes de Loco Luis frente al instituto San Juan puede llamar a los teléfonos noventa y cuatro ochenta y uno noventa y cuatro dieciocho treinta y tres diecisiete cincuenta y seis treinta y uno y veintidós sesenta y tres noventa y uno sesenta y uno también nos puede encontrar en Facebook hoy juega el Olimpia haz que tu pasión juegue todos los días con la nueva tarjeta de débito Atlántida Olimpia con los beneficios y seguridad que merecen los tetracampeones si tienes si tienes una tarjeta de débito Atlántida cámbiala si no la tienes solicítala ya en tu agencia Banco Atlántida imagina cree triunfa el fútbol nos hace celebrar nos hace celebrar llorar orar y compartir ser olimpista nos hace sentir orgullosos en la cancha en la casa hoy juegue el Olimpia por eso haz que tu pasión juegue todos los días con la nueva tarjeta de débito Atlántida Olimpia con los beneficios y seguridad que merecen los tetracampeones si tienes una de estas tarjetas de débito cámbiala si aún no la tienes solicítala ya en tu agencia Banco Atlántida imagina cree triunfa con tu tarjeta de crédito Atlántida Cash recibes 8% de ahorro permanente en 3 rubros de tu elección solicítala ya Banco Atlántida conversábamos con el doctor Hugo Nove Pino el vicepresidente del Congreso Nacional sobre el Fondo de Desarrollo Departamental que ha manifestado que será derogado continuamos con Ismael Cepeda después de aprobado el presupuesto Ismael cuál es el comportamiento que ustedes analizan de el crecimiento económico en el país tenemos a Ismael todavía está Ismael está Ismael vamos a ver no se escucha Ismael bueno lo agarramos desprevenido al parecer disculpe Ismael le consultamos después de aprobado el presupuesto y de lo que se ha manifestado que deuda sobre deuda es una amenaza ¿cómo han visto el comportamiento de la economía? bueno yo diría que que hay un concepto que se ha trabajado mucho que se llama jinetear la deuda y ¿qué es jinetear la deuda? es lo que está acaba de mencionar pagar deuda con deuda a veces los las familias por ejemplo sacan una tarjeta de crédito para pagar otra tarjeta de crédito entonces ese bicicleteo que lo vamos a decir de manera popular hace que al final usted no salga de la trampa de la deuda que también es un concepto sumamente abordado a nivel internacional y es entonces que cuando no hay una estrategia de desendeudamiento de los estados pues podría caer en la ilusión de que bueno se está pagando la deuda es un poco lo que ha mencionado el doctor Hugo Noé Pino pero usted ve los montos y no varían es decir siempre mantiene un nivel muy alto y que para que la gente entienda que no nos que no que no nos permite hacer más deuda terminamos nosotros o perdiendo los bienes y servicios públicos ¿por qué? porque no podemos tener una salud de calidad una educación de calidad porque los recursos que ingresan al estado es pagar esa deuda y usted vuelve a sacar más deuda para hacerle frente a las funciones del estado entonces cae en esa trampa por eso el endeudamiento público para muchos economistas países de academia es de suma importancia siempre tenerla vigilante y por eso se crearon lo que mencioné del marco de sostenibilidad de la deuda esos parámetros como un poco como un semáforo si usted viene y está como excediéndose de esos umbrales de esos parámetros es una alerta si usted ya excedió del 40% con el PIT si usted se excedió más de 250% la deuda con los ingresos tributarios corrientes es otra alerta si el servicio de la deuda absorbe más del 40% o 35% de los ingresos tributarios es otra alerta y el país está ya en esos umbrales algunos lo sobrepasó algunos está por ejemplo hay otro de suma importancia cuántos intereses paga cuántos intereses está pagando el estado por ese endeudamiento que no tiene que ser el 3% si no mal recuerdo ese indicador y Honduras ya está al límite entonces eso me permite responder de manera muy concreta lo que usted me dice lo que usted me hace la pregunta bueno la deuda entonces hasta dónde hasta dónde alcanzamos o por qué tenemos que prestarle atención es por eso porque si seguimos endeudando el país podríamos caer ya en la voluntad de no pagar y eso arrastra otras complicaciones de no acceder a desembolsos de etiquetar al país hasta para los mismos inversionistas ¿por qué? porque no va a llegar a un país que esté endeudado porque al final va a saber que van a existir posibles reformas tributarias para sustraerle la riqueza al estado o sustraerle entonces más impuestos a las empresas entonces el endeudamiento del análisis es tan amplio que no podemos sólo acotarlo o delimitarlo con que no pagamos tenemos más deuda pero si no todas las implicaciones sí una bueno es que hay mucho que preguntar en tan poco tiempo pero vamos a ver yo sé que es un poco atrevido y quizás hasta un poco ser aventado pero si pudiéramos hacer en este momento alguna estimación para 2022 cuánto podría crecer la deuda con relación al producto interno bruto si en algún momento el país podría entrar en cifras rojas en primer lugar en segundo si esta si seguimos con esta escalada en algún momento podría verse el gobierno obligado a aumentar impuestos para poder estar financiando el gasto público y para poder pagar compromisos internacionales y el tercero porque venimos de 12 tres administraciones nacionalistas donde se contrató deuda de manera podríamos decir hasta descontrolada en algún momento se podría caer Honduras en difolo o en impago como ustedes le conocen y en algún momento podría el gobierno viendo escenarios que Honduras puedan ir al organismo financiero renegociar deuda o que esta sea declarada deuda odiosa Ismael sin duda vamos a decir como de manera sencilla si usted contrae más deuda de la que va a pagar pues ahí se va a incrementar su deuda total en pocas palabras si el gobierno tiene presupuestado en contratar más de 85 mil millones de lempiras en este año y registrado en el nuevo presupuesto 2022 pero va a pagar 54 entonces solo usted resta 82 menos 54 y ese va a ser su de manera simple hay otras otras complicaciones pero para que también los radioescuchas y los que nos ven en Facebook podamos como de manera simple hacer estos análisis entonces usted ese neto que tiene de endeudamiento porque paga menos de lo que contrae va a la deuda que ya lo habían arrastrando como usted menciona en su tercer comentario de un gobierno de 12 años que triplicó el endeudamiento interno y que duplicó el endeudamiento externo entonces volvemos a los indicadores que aún con cifras oficiales porque como ustedes sabrán el FOSD también cuestiona esas cifras porque hay tecnicismos que caen como por ejemplo si un proveedor del estado su pago cae en el otro año fiscal no lo registran como deuda pero es deuda sino como pasivo entonces hay tecnicismos ahí que ocultan el endeudamiento que reporta la Secretaría de Finanza esperemos que ahora con este nuevo gobierno pues se intente mejorar o darle calidad a la cifra de endeudamiento claro darle la calidad a la cifra de endeudamiento va a significar que sin duda se va a incrementar ¿por qué? porque van a reconocer varios pasivos y eso pues asumirlo como deuda va a terminar pues acrecentando el volumen vamos a decirlo entonces yo cierro con una de sus comentarios es que sin duda también entran elementos que si el endeudamiento se va a usar para inversión pública se va a inversar para gestionar de la mejor manera los bienes y servicios públicos hay un efecto multiplicador en la economía nacional no es lo mismo contraer un endeudamiento para el Trans450 que ahí está tirado versus si estuviera en funcionamiento porque hubiese hecho presión en el servicio público hubiese hecho presión en la mejoría del transporte tuviéramos menos por ejemplo menos tráfico etcétera económica pero como los últimos 12 años agarramos deuda para casi robársela o hacer malos proyectos mire le tengo una mala noticia nos quedamos en tiempo pero si nos comprometemos a invitarlo para tener una mejor explicación sobre este tema tan interesante como la economía muchas gracias Imael fue todo un placer gracias y también gracias a todos ustedes carritos que esté bien hombre igual bueno cuídense mucho nos vemos cuídense mucho nos vemos el lunes el observatorio del poder y el pulso punto hn presentó cuarto poder el programa que usted acaba de